Música Luego de las abundantes lluvias caídas en el norte argentino, seguimos recorriendo la zona de influencia de Coronel Durati, sudoeste de la provincia del Chaco. ¿Cuántos milímetros de agua han caído desde diciembre hasta ahora? Y de diciembre hasta la fecha estamos rondando cerca de los 600-700 milímetros, depende de la zona, ¿no? En diciembre fueron 206 milímetros y en el pueblo lo que va del mes de enero tenemos casi 400 milímetros y en algunas zonas un poco más, en otras un poco menos, pero estamos entre los 600 y 700 milímetros. Básicamente cuéntenos cuáles son los porcentajes de pérdida que hubo, cuántas hectáreas se han sembrado de girasol, algodón y qué pérdidas hay aquí en la zona. Mira, la zona que manejamos nosotros, o sea, la que manejo yo como extensionista, porque Fontana tiene dos delegados, el ingeniero Cosiaca en Villán, que le llevó acá en Durati, nosotros tenemos acá en la zona de Durati una superficie implantada de distintos cultivos de 34.000 hectáreas, de los cuales, si ponemos a diferenciar cultivo por cultivo, serían 18.000 hectáreas de girasol aproximadamente, de los cuales, por suerte, se cosechó un 60 o un 70% antes de la lluvia. Pero tenemos la problemática de las 5.000 hectáreas restantes, que no se sabe cómo va a terminar eso, en qué condiciones, ya vos ves los lotes que están completos con agua, las enreaderas que están saliendo en el cultivo de girasol, ¿no? En el algodón tenemos 11.700 hectáreas, de los cuales ya hay bajos fundidos por el exceso de agua desde que se viene sembrando, más esto del agua acumulada que hay en cada lote, que eso hace que el algodón tenga una pérdida en capacidad de producción de un 60 o un 70%. Lo mismo pasa con la soja, que tenemos alrededor de 1.000 hectáreas sembradas, y eso estaba en emergencia en algunos lotes, o sea, eso se calculo yo que tiene una pérdida de un 80 o 90%. Algunos lotes de maíz que estaban a punto de cosecharse, lo mismo que en sorgo, que también teníamos alguna hectárea que estaban ya en estado avanzado para su cosecha, ¿no? Pero bueno, esto complica todo, y si te pones a pensar a futuro que el productor tenía planificado una siembra de soja, maíz, sorgo, en el mes de lo que va, o sea, diciembre, enero, hoy está prácticamente descartada esa siembra. Y si esperamos un poquito y cambia la situación y da posibilidad de sembrar en el mes de febrero, ya es muy riesgoso por una posible helada temprana, o sea que hay una incertidumbre en todo esto que hay que esperar el resultado, como dice el hermano. Este canal tiene una profundidad casi en lugar, en parte de dos metros y medio o tres, y ahí ve el exceso de agua que queda. Más allá de lo que llovió en la zona, también nos llega el agua de otro departamento, porque cuando llueve un poco más hacia arriba, más en la zona de mesón de fierro, todo eso de agua pasa por acá, por la zona de Durati. Vuelvo a reiterar, es impresionante la cantidad de milímetros que cayeron en pocos días, pero bueno, esto es así, el clima no se lo maneja, es lamentable lo que está pasando por el tema de los productores, de la gente común, vos viste cómo está la gente en la vía, la gente en el pueblo está con agua en sus casas, es una situación bastante desesperante. ¿Qué porcentaje de campos están inundados? ¿Cuántos centímetros aproximadamente? ¿Cuánta superficie de altura queda? Mirá, si nosotros, no quiero exagerar, pero un 60, un 70% de la superficie está bajo agua. La parte más baja, la zona del Palmar, la parte ganadera, también está bastante complicada, porque hay bastante, según un acta de vacunación acá del Senasa, en la zona de Durati, hay unas 18.000 cabezas de bovino, que hace esto, que cuando los campos están saturados en agua, hace que la pastura natural se descomponga, se pudra, no todo el mundo tiene reserva para sus animales, está bastante jodida la zona, una situación bastante difícil. Música Música Gracias por ver el video.